Música Máqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de hashtag yo soy Mac y ya nos encontramos trabajando sobre el nuevo Mac OS Mojave y vamos a hacer un pequeño recorrido por las nuevas funciones que trae este sistema operativo lo primero que recita nuestra vista es este nuevo formato oscuro que tiene lo que es el sistema operativo que realmente no es muy nuevo, ya teníamos opciones para trabajar con el doc oscuro y también con el menú oscuro y fundido sin embargo, bueno, ahora ya no solamente es esta parte del doc y del menú sino ya también este diseño se va hacia lo que son las ventanas esto puede haber a quien le guste o no no tiene mayor aplicación más que un cambio en el arte visual o gráfico del sistema operativo esto puede ser configurado en preferencias del sistema en general y podemos aquí establecer cuál es la apariencia que queremos si en clara o en oscuro yo le voy a dar una oportunidad la verdad es que sí recita un poquito a la vista no estamos acostumbrados a ello pero según la teoría de Apple promete dañar menos la vista y también concentrarnos un poco más en el trabajo que estemos haciendo al no tener colores muy llamativos alrededor llamando nuestra atención una cosa muy curiosa que realmente no tiene más aplicación que un cambio visual un cambio gráfico es que, bueno, tenemos obviamente los tapices de pantalla de la versión en específico pero ahora nos están incorporando un esquema de escritorio dinámico que es el que tengo yo en este momento y esto lo que va a hacer es que va a ir cambiando la imagen con respecto al horario otra de las nuevas funciones que tenemos es que en el Finder vamos a tener una nueva modalidad de visualización que le llaman ahora galería vamos por ejemplo a entrar a documentos y podríamos nosotros estar viendo nuestros archivos con todos sus metadatos pero además de esto también tendríamos la capacidad de hacer acciones rápidas que se detallan en la parte inferior de nuestra ventana este es un archivo PDF por lo que no podemos hacer muchas cosas pero por ejemplo en una imagen tenemos opciones de girar, de marcado y algunas otras más como crear un PDF desde aquí estas opciones sin ni siquiera tener que entrar a lo que es vista previa o a una aplicación para poder realizarlo como ya lo habíamos visto nosotros en el pasado tenemos la opción de previsualizar sin ni siquiera abrir vista previa un archivo simplemente seleccionándolo y dándole barra espaciadora bueno ahora desde aquí sin necesidad de abrir con vista previa vamos a tener opciones de edición y de etiquetado como si lo estuviéramos haciendo desde vista previa esto pues se agradece esto la verdad si es bastante interesante otra de las bondades que tenemos es que ahora han incorporado lo que es la aplicación de notas de voz la aplicación de bolsa para los que tienen un iPhone está muy familiarizado con ellas y también están incorporando la aplicación de casa que esto nos va a permitir configurar desde nuestro dispositivo y manipular desde nuestra Mac cualquier equipo o gadget inteligente o compatible con HomeKit de Mac aquí tengo algo que comentar la aplicación nos va a permitir que podamos configurar los gadgets que tengamos dados de alta aquí pero para conectar un gadget tienes que tener un iPhone o un iPad y hacerlo desde la aplicación de HomeKit de estos dispositivos esto es otra de las cuestiones que a mí en lo particular me molesta porque necesito tener otro dispositivo para poder trabajar esta aplicación en mi Mac esta es una de las estrategias creo yo que ocupa Apple como para que tengas que tener más dispositivos de la casa la verdad es que no creo que sea esta una estrategia necesaria el iPhone y el iPod y el iPad se venden solos y no tendrías por qué estar teniendo que obligar la vinculación para que puedas disfrutar de una función en un dispositivo que no tendría por qué no tener pero bueno para los que no tengan un iPhone pues realmente esta aplicación estará de adorno en su dispositivo una de las cosas que más se agradece es que ahora tiene una función de que todos los archivos que tú tienes en tu escritorio los puedes agrupar en pilas para hacer esto vamos a dar botón secundario para que nos aparezca este menú y nos va a salir esta opción lo único que tenemos es que activarla y lo que va a hacer es que todos los archivos que teníamos nos los va a agrupar de manera ordenada ya sea por clase de archivo por fecha de última apertura por fecha en la que se agregó por fecha de modificación o fecha de creación o por las etiquetas que contenga esto ya es configurable a su gusto ustedes pueden ver aquí que tenía varias imágenes y me las está agrupando en esta pila para yo ver qué archivos son los que tengo acá simplemente tengo que dar clic y me estará desplegando todos los archivos que están en esta pila en el caso de carpetas bueno no reconoce como si que son unas o sea no apila las carpetas en un grupo de carpetas pero bueno si tuviéramos archivos de pages de numbers estaría funcionando de la misma manera para desactivarlo pues simplemente tenemos que desactivar la opción y estaría regresando a la forma o al formato en el que estaba antes de aplicarse yo le voy a dejar porque esto sí creo que es una cuestión que se agradece y que nos ayuda a tener de manera más ordenada nuestro escritorio que de entrada tener muchos archivos en el escritorio no es recomendable la verdad es que pega directamente en el rendimiento de tu computadora ahora tenemos un cambio también en lo que es la captura de pantalla ahora tenemos un nuevo comando o atajo de teclado que es command shift y 5 y nos va a aparecer estas opciones donde tenemos ya este pequeño menú con todas las opciones disponibles para hacer lo que es la captura de pantalla como nosotros querramos ya sea una captura de pantalla completa únicamente la captura de una ventana seleccionada etc o inclusive pudiéramos empezar grabaciones de pantalla desde esta misma pues widget por así llamarlo o sea esto de alguna manera estaría descontinuando los atajos de shift 3 shift 4 dependiendo de si querías hacer una captura de pantalla completa de una selección etc etc ahora simplemente con command alt y 5 estarías entrando a este widget en donde podrías seleccionar cuál sería el tipo de impresión de pantalla que tú quisieras realizar la verdad es que esto también se agradece también tenemos algunos cambios en lo que es la aplicación del App Store la interfase de usuario está ahora sí completamente rediseñada a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo adaptarnos nuevamente a esta nueva interfase pero bueno sin embargo seguramente llegaremos a hacerlo y no tendremos mayor mayor problema el dock cuenta también con actualizaciones como ya sabíamos el dock contaba con dos secciones una que es donde tenemos las aplicaciones que nosotros hemos configurado y otra en donde tenemos la papelera del sistema la carpeta de descargas y las aplicaciones que estamos usando en ese momento así como algunos accesos directos que nosotros hayamos establecido ahora en medio de estas dos secciones tenemos una tercera sección que su función será la de poner a nuestra disposición accesos directos a las últimas tres aplicaciones que nosotros hayamos usado a mí en particular este cambio si me hace un poco de ruido aún no me acostumbro pienso que tengo aplicaciones abiertas y las quiero cerrar etcétera pero bueno la verdad es que a mí siempre me ha gustado darle oportunidad a los cambios voy a ver cómo me funciona y después de algún tiempo de probarlo veré si deshabilito esta opción la cual puede ser deshabilitada yendo a lo que son las preferencias del sistema en la parte del dock tenemos la opción de mostrar apps recientes en el dock si nosotros deshabilitamos esta opción estaríamos eliminando esta sección del dock por último y algo que también se agradece es la incorporación de continuidad de cámara ¿qué quiere decir esto? que nosotros ahora vamos a poder tomar una fotografía desde nuestro iphone y automáticamente mandarla a nuestra computadora para que tengamos acceso a esta función debemos de tener macOS Mojave e iOS 12 desgraciadamente para hacerlo desde el finder simplemente tenemos que dar botón secundario sobre alguna parte de nuestro escritorio y usar la opción de importar desde ahí tomar foto y automáticamente se abrirá en nuestro iphone la cámara tomaremos una foto e indicaremos en el mismo iphone que queremos usar la foto y automáticamente la estará mandando a nuestro escritorio en este caso yo tomé una foto de mi tijera bien pues prácticamente esto ha sido un pequeño recorrido de las nuevas funciones que trae el macOS Mojave si tienen alguna duda por favor compártelas y si creen que sea necesario que abordemos a mayor detalle algún tema con gusto comenten y con gusto lo estaremos haciendo en el futuro que tengan un excelente día nos estamos viendo y y y y y y y y